Esta pregunta me la hace mucho y yo más que nadie sé cómo te debes de sentir en este momento. No te puedo decir cuándo vas a volver a retomar tu vida, pero va a llegar y vas a sentir esa tranquilidad que tanto anhelas. Lo vas a sentir en tu corazón. Comparto mucho con mis papás, gracias a Dios. Soy afortunada de tenerlos conmigo. Y a veces no puedo ir a su casa, pero siempre estamos en contacto. Bueno, con el Dr. Quique me hizo un elif gástrico porque en ese momento estaba en casi 88 kilos. Tenía sobrepeso y yo mido 1.65 y la verdad que ha sido un cambio fenomenal. Estoy feliz con los resultados. Saber reconocer estos alimentos que te producen así es para que no los consumas. En mi caso, antes de la cirugía ya tenía este problema, pero gracias a Dios se me ha mejorado bastante. La pregunta que más me hacen desde que me operé y la verdad es que sí, es una cirugía costosa porque es una cirugía compleja donde te cortan el estómago y no podemos ponerle nuestro estómago a cualquier persona. Bueno, para que tengan una idea, cuando voy a un restaurante pido un menú infantil, puede ser a veces nuggets, una pechuga asada y siempre termino dejando. Esa es la cantidad para que ustedes tengan más o menos una idea. Lo quiero lanzar el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo. Así que a todas esas empresas que quieren participar, quieren ser patrocinadores, aquí les voy a dejar nuevamente el perfil de Alejo. Ustedes saben cómo nos pasa a todos, a todos, a todos. No te preocupes, lo malo es que te quedes todo el tiempo así. Que te levantaste un día y te sientes así achantada, no te preocupes. Eso pasará. Piense en todo lo bueno y lo lindo que tiene. Es necesario que yo esté subiendo cosas de Martín para demostrarle a los demás que todavía lo recuerdo mucho. A Martín siempre lo vamos a recordar, su familia, sus amigos, sus seguidores, siempre, siempre, siempre. Keila también se operó, también estaba en sobrepeso. Ella es más bajita que yo y yo entré a la cirugía y apenas salí, entró Keila. O sea, nos operamos las dos el mismo día. Todo lo que sea natural es bienvenido al cuerpo. Acompáñalo de ejercicio, de caminata. Miren, yo me operé y creo que a los 10 días ya estaba caminando. Estaba como haciendo un trote suave. A mí la mesoterapia me encanta que son inyecciones, ¿verdad? Y un complemento para la meso son los masajes. Me parece que es un paquete corporal para adelgazar. Eso sí, acompañado de ejercicio y dieta. Algo que me está pasando, la verdad, pero me estoy cuidando mucho con mis tratamientos de frutos salvajes y también con un tratamiento que me mandó el dermatólogo. Con las personas que también se han hecho esta misma cirugía, me han dicho que es algo transitorio. O sea, da por algunos meses y ya después de esa persona me encanta y les voy a contar mis anécdotas. Las primeras clases las comencé con mi hermano, que siempre me enseñó amargado, de mala gana. No quería que yo aprendiera a manejar porque después me iba a apoderar del carro de la casa. Y después me enseñó una amiga. Después las clases me las daba una amiga que se llama Ana Carolina. Un día iba a cruzar y ella me dijo, cruza, cruza. Me dijo muy tarde y cuando fui a cruzar me llevé a un parque. Y me acuerdo que le eché las culpas a un conductor de mi papá. Perdóname. Tiempos en la iglesia cristiana han cambiado mucho. Más que todo en la iglesia a la cual siempre he asistido. Y sus hermanos también son hermanos que te comprenden más, que te entienden. Y sobre todo que siempre te están acompañando en oración, que es lo más importante. No te preocupes que eso también pasará. Tienes que vivir el duelo, darte tiempo al tiempo, un día a la vez. Y tener presente que hay peores cosas en la vida que una ruptura amorosa. Me mandaron dieta líquida porque tengo entendido que lo mandan cuando son personas que tienen una obesidad mayor. Que pesan mucho. Tengo entendido que es por eso. Tengo unas fotos en algún momento, creo que se las mostré. Porque me veo súper hinchada. Esa foto me la tomó el doctor Quique el día de la cirugía. No tuve como ese tiempo de tomarme fotos antes para comparar. Comienzo todas mis oraciones dando gracias por todo lo que tengo, por todo lo que soy. Después pido perdón. Pido perdón muchas veces. Después le entrego todas, todas mis cargas. Y le pido mucha bondad y misericordia. La cirugía de la vesícula mía fue por la paroscopia. O sea que es muy parecida a la bariátrica. Y sus dolores son más o menos también parecidos. Siendo la de vesícula un poquito más dolorosa. A mí me dolió más la vesícula. Este era uno de mis mayores miedos por el tema de mi vértigo también. Sobre todo yo decía, si no me voy a alimentar bien. Si no voy a comer como comía antes, me voy a sentir débil. Y me va a dar vértigo. Pero la verdad es que no. Gracias a Dios estoy súper bien. Con mi psicóloga, gracias a Dios, me enseñó a controlar esa ansiedad que me daba cada vez que me monté en avión. Que todavía me sigue pasando. El miedo no lo he perdido. Pero ya lo controlo más. Una cirugía es lo más normal del mundo. Anormal que llegara una persona que no sintiera nada de miedo. Eso sí me diera miedo a mí. Relájate que después de que estés en excelentes manos, todo va a estar bien. Y encomiéndate a Dios. Siento que estoy súper feliz porque este viernes. Esto ha sido todo por hoy. Y no lo he perdido.